Estas son las nuevas de la semana, comenzamos. No tienen freno, te uné a tu cinte, todo consiste en querer ser parte de los que no se restan. De hecho, es de nuestras últimas transmisiones del año y pues por ahí les comento que vamos a salir un tiempecito de inventario para ustedes vacaciones, pues vamos a inventar y vamos a estar ausentes unos días, ya les diremos en la próxima transmisión, pero bueno, vamos a acabar el año bien, gracias a Dios todos estamos con salud, los que nos están viendo con salud, los que están enfermitos ojalá que se puedan recuperar y bueno, los que ya tenemos alguien que se nos haya ido con esta maldita enfermedad, pues un abrazo fraternal desde aquí de Aguizam Presestor, pero bueno, la vida sigue. Seguimos en contingencia, cuídense mucho, por favor, ahorita en estas épocas de frío, no se ha acabado el COVID, a usar cubrebocas, yo ahorita no lo estoy usando porque la gente que me está agarrando sí lo está usando y bueno, pues vamos a empezar, porque acuérdense que estas nuevas de la semana es la plataforma para decirles los nuevos productos, ofertas y cosas que tenemos que decir y bueno, vamos a captar para que vean que sí se hace la mermelada aquí en vivo y a todo color al maestro José Ibarra, conocido como Pepe Erdilla, porque le está haciendo, acuérdense que cada semana tenemos nuevos ritmos amplios, amplios ediciones y ahorita estamos haciendo, ahorita estamos haciendo el ritmo de, ustedes ya le conocieron la canción, mira, pásale para que veas, estamos haciendo acá para el PA, el PA 300, 600, 900 y lo que se acumule, el ritmo, ¿cuál estamos haciendo, Pepito, y de quién es? a la antigüita de calibre cincuenta, a la antigüita de calibre cincuenta y escúchenlo, mira apuntadito el intro súbele más ya está listo, ya está listo Luis perfecto, pues ya lo tienen, a todos los que lo estén comprando este teclado serie PA, pues ya saben, va a estar aquí y bueno, vamos a escuchar un poquito ya en lo que es el ritmo regresamos después de esta cápsula a las nuevas de la semana que bonita se ve y ya miro que la miré está como pa' mí, como pa' que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz y es cuestión que quiera y le entrego todo no sabré cuidarla, mi amor quererla vivo pero a la antigüita bonita a la antigüita serenata el beso con esa carretita tengo mucho amor, mi vida pa' tirar pa' arriba pero a la antigüita bonita a la antigüita ya regresamos aquí en estas ¿cómo se llama este programa? ah sí, las nuevas de la semana navideñas y ya estamos hablando ahora de lo que siempre nos preguntan ¿qué productos tienes? bueno, pues tenemos estos para que no le pinces y te pongas y yo quiero ver quién es el mero mero que se va a llevar estos vintage tenemos este X5D ahorita escuchamos ahorita un poco de la mermelada de lo X5D que tenemos este X5D tiene que salir hoy que quiero que sea de regalo de navidad tu esposa de tecladista que estás viendo o esposo de tecladista que estás viendo yo no sé género ni nada o tú que te quieres dar tu propio regalo tecladista este X5D ya saben que es la maravilla la maravilla es el pequeño gigante de Core Vintage y bueno, hablando de pequeños gigantes vintage está el D50 ese D50 que tenemos en blanco tuneado tuneado ya quiero que se vaya así es que le vamos a bajar todavía el precio más porque yo quiero que estrenes en esta navidad y que te pongas a tocar con estos vintage si tú deseas tener vintage y si no pues ya saben tenemos los XPS 10 30 nuevos y también tenemos XPS 10 y 30 en rojo en rojo ya son las últimas piezas de hecho hay unos que ya no hay más que con nosotros yo les había dicho y les dije no le piensen no va a haber buen fin se va a acabar la mercancía yo les dije ya va a llegar el PA600 se va a acabar muchos me criticaron me dijeron que carísimo que ya no compren ahí que no sé qué ya se nos acabaron con todo esto que estamos caros y no va a haber hasta el próximo año y así como les dije que ya no iba a haber PA600 se acabó el 700 que no hay PCRX de Yamaha hasta 2022 estas son las últimas piezas de XPS 10 30 también los tenemos en negro no vamos a llegar a fin de año así es que no le piensen a todos esos tecladistas que están queriendo tocar con samples con sonidos nuevos y con un teclado barato eficiente y económico y por supuesto con un año de garantía si no quieres comprar un vintage estos XPS 10 y 30 es la mejor opción y aparte con nuestros super samples que tenemos ya sea el paquete que tenemos inclusivo de XPS 8 hecho por Chava o el de mi carnal Hot Latino esta es la sensación la verdad este es el teclado más vendido por lo menos aquí en México nosotros exportamos a Estados Unidos porque en Estados Unidos amigos que nos están viendo y lo saben hemos mandado muchas piezas para Estados Unidos porque no se fabrican ni se comercializan en Estados Unidos así es que no lo piensen estas opciones y si también se trata de que tú eres un tecladista profesional pianista o quieres regalarle a alguien que quiere empezar pero con tecla pesada acuérdense también están las últimas piezas chéquenle comparen los precios ahí en los comentarios vamos a poner precios de estos pianos digitales FP10 y por supuesto el P45 de Yamaha estos son los más económicos eficientes y compactos pianos eléctricos de Roland y por supuesto de Yamaha con un año de garantía empacadito y te lo mandamos hasta tu casa y si es con el envío gratis aquí en el Valle de México Ciudad de México Estado de México así es que bueno no le piensen porque estos son unos buenos regalos vamos a escuchar algo de la mermelada de esto y regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 mi canal Chavita, porque estamos ya de estreno, y nosotros lo dijimos desde noviembre, nosotros ya estamos en el 2022, y ahora van a escuchar el nuevo paquete, súper mejorado, reforzado, remasterizado, y con todos los re, 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 de re, de Contact, y bueno, con la primicia que ahora tenemos, que aparte de que te vendemos los samples, la mayoría de gente que compra Contact, original o pirata, no puede, o no sabe, instalarlo en sus diferentes plataformas, llámese la Surface, de esas tabletas con Windows, o las PC, o las Mac, que porque no, el codec, el no sé qué, que el BIOS, y todo eso nosotros lo resolvemos, y te damos la asesoría gratuita, hasta que tú estés funcionando, no te dejamos en paz, o no te dejamos en paz, con tus samples de Contact, y la verdad que el paquete que tenemos, está de lujo, vamos a escucharlo, y regresamos, acuérdense, Contact, el nuevo paquete para controladores. Y Gracias por ver el video. 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 Esto es para que tú quieres, si quieres empezar, empieces con algo económico, pero de buena calidad. Así es que bueno, los dejamos con esta mermelada y nos vemos ya para la última transmisión de las nuevas de la semana de este 2021. Y bueno, ya saben, ojalá que puedan comprarnos. A todos los amigos que creyeron nosotros durante todo este año, muchas gracias por su lealtad y su confianza. Sin ustedes no seríamos nada. A todo mi equipo de trabajo que me ha aguantado este año, muchas gracias a todos ustedes, a todos, incluso a los que están cargando la cámara. Y a mi familia que me ha soportado tantos estrés y tantas cosas. Y a todos nuestros amigos que les hemos quedado mal por cuestiones del COVID. Una disculpa eterna. Una disculpa eterna. Un saludo a todos mis canales, los casta los mejores. Y bueno, estamos preparando una sorpresa y una plataforma y un montón de cosas nuevas para los niños. Y no, créanme, acuérdense que se los dije, los vamos a sorprender. Así es que nos despedimos aquí, su amigo Luis Aguilar, desde la Ciudad de México, aquí en Naciones Número 20, en Aguizamples Store. Y tú, ¿pa' cuándo?